Natu, ¿te vas a encargar de hacer la pregunta? Tengo la pregunta primera, Pati. Bueno, los participantes tienen que nombrarnos comidas típicas. Avisame y destapo, ¿sí? Comidas típicas, 3, 2, 1. ¡Arrancamos! Típico de San Juan. ¿Qué dijo? Hay que poner el micrófono. Ah, que falta el micrófono. ¿Qué se nota? ¿Qué panas de manchocas? ¿Qué dijo? ¿Qué panas de manchocas? Tifarra. Tifarra. Bellú. ¿Qué me quedo con los dos? Trenzado. Caícua. ¿Qué? Caícua. Ah, muy bien. ¿Qué es eso? Y paso o. Yo no he trenzado, ¿verdad? Ya dijiste. Sí, soy yo no he trenzado. Él lo dijo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, amigo! Dulce puede ser también. Dale, lo que se te venga. ¡Ay, cocorro! ¿Qué pasa que su tobillo se fisuró? Amigo, uno menos, muchas gracias. Esto cambiamos. Cabo, amigo herrero. Gracias, Ara. Nos vemos. Y jugamos desde acá, Nato. ¿Está bien? Le va a 100 mil, otro amigo igual. Bueno, la pregunta que tenemos ahora es la siguiente, Pati. A ver, hay que citar, atención, concentrados en 3, 2, 1, frutas. Y pues... Hola. Hija. Acerola. Acerola. Banana. Banana ya se dijo, ¿no? No. Piña. Oro. Piruela. Con las más manos hay que agarrar, chicos. Iwi. Bueno. Teresa. Mango. Melon. Ya dije. La diferencia diferente. Ven, ponmelo. Limón. Agua. Tanta fruta. A la gran fruta. Hola, amigo. Vamos, vamos, vamos. Y después... Ay, ay, ay. Es una fruta. Es una fruta, ¿cierto? Ciruela, ¿cierto? Ciruela, ¿ya se dijo? Ya se dijo. Espera, ¿no? Ya se dijo. Ya se dijo, mango. Ya se dijo, mango. Ya se dijo, ya se dijo, ya se dijo. Ya se dijo. La oria. La oria no es, es verdura, es verdura. Hay que ser fruta, no es verdura. No, dale. No, está muerto. Dios. No, te lo vayas por eso. Está muerto. No pelea. Gracias. Mírala cómo flotaba, porque es lo que yo sufro. Bueno, uno en uno, no, su mano a mano. Bueno, yo me quedo para acá, Mati, para que puedan pasarse. A ver, Kylie, la pregunta final. No te lo vayas. Bueno, atención. Matías y Daisy, quiero que me citen cantantes. Muy fonsi. La cacharra. Emilia en baile. Katu González. El cabraljona. Shakira. ¡Shakira! ¡Shakira! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Taya! ¡Selinio! ¡Sí! ¡Bediga! Selena Gomez. ¡Ay! Justin Bieber. Selena... ¡Ya dijo, ya dijo! ¡Ya dijo, ya dijo! ¡A la Selena se le ataron! Pitbull. Eh... Taylor. Taylor Swift. Taylor Swift. ¡Mati! ¡Ah! ¡Epa, epa! ¡Ella fue Daisy, Daisy! ¡Basí! ¡Basí!